Ok mis queridos amigos, ya estamos nuevamente con ustedes desde Cabina, de Val Colusca, de nueva, nueva música y las de datos, hoy nomás esto de colección, recordando al Pachuca, allá en los años de 1937. Piedón, Piedón, Campeón, Campeón, ahora y siempre mis tusos queridos, con ustedes está la misión, porque han luchado por esos colores, los defendieron de corazón, porque han luchado por esos colores, los defendieron de corazón. ¿Propocaya? Medina. Cuando Pachuca se siente feliz, un homenaje les debe rendir, a ese equipo que es solo de líder, desde el principio supo seguir. A ese equipo que es solo de líder, desde el principio supo seguir. Que vivan todos los jugadores, que vivan todos sin excepción, que viva Candia su entrenador, junto con él el gobernador. Que dijen porras y muchas tianas, a don Germán, corona del Rosario, por el impulso que supo dar, a ese equipo sensacional, por el impulso que supo dar, a nuestro equipo para triunfar. Porque se va, se va, se va, se va, porque se fue a la primera división, porque esta vez quedó, quedó, campeón, campeón, campeón.